Inmediatamente después de salir de la oficina de locaje, Naruto fue al único lugar en el que sabía que podía estar solo y reflexionar sobre el gran giro de los acontecimientos en su vida. Todo por lo que alguna vez luchó, convertirse en el sacrificio de la aldea al ir en contra de los enemigos de la aldea o incluso alejarlos de la aldea, fue arrojado a un lado por el plan de su novia y la mentalidad estrecha de Tsunade. ¿Qué era lo que el Sandaime Okage siempre enseñaba? Las necesidades de muchos superan las necesidades de unos pocos. Como seguidora del tercer Okage, Tsunade debería saber esto mejor que nadie y, sin embargo, aquí está ella haciendo algo así, evitando que el contenedor del Kyuubi salga de la aldea y con el tiempo, seguramente, atrayendo a aquellos que buscan hacer daño contra la hoja. Mientras el rubio miraba la aldea desde arriba de la cabeza del Yondaime, no sabía qué hacer con esta nueva situación. Por un lado, entendía el deseo egoísta de Ana de estar con su novio, ya que el rubio a menudo consideraba reunirse en más ocasiones con el Inuzuka, sin embargo, ella, de todas las personas, debería haber sabido cuánto sufrió después de la muerte de Asuma a manos de Akatsuki. Y además, ella también sabría cuánto sufriría al saber que él era la única razón por la que Akatsuki llegó y destruyó todo a su paso solo por el único deseo de tener el poder de todos los demonios con cola. Podrías muy bien usar mi poder y desaparecer sin que nadie lo sepa, pero supongo que tienes tu moral y al hacer eso, serías considerado el ser que juraste cazar tan apasionadamente. Un ninja renegado, dijo Kyuubi, lo que le valió un asentimiento de Naruto, ya que él también consideró el bien mayor de simplemente escapar y enfrentarse a los enemigos por sí mismo, fuera de los muros de la aldea. Sin mencionar el tener que preocuparme por las fuerzas que Tsunade definitivamente enviará tras de mí si lo hago. No tengo otra opción, solo espero que si Akatsuki decide cazarme aquí, lo hagan una vez que ya esté listo para ir a Iwa para los exámenes de Churuni. De lo contrario, temo que cualquier tipo de batalla causaría algún daño grave a la estructura de la aldea y posiblemente se desperdiciarían algunas vidas debido a ello. Escucha, ¿cuánto tiempo se necesita para que mi chakra vuelva a su ritmo normal? Tendré que entrenar más si queremos estar preparados para esos bastardos de túnica negra, pensó Naruto, antes de escuchar una risita del zorro, que en realidad sonaba más como una risa malvada si Naruto no estuviera tan acostumbrado al sonido. Solo un día más y podrás usarlo libremente. Normalmente, no sería debido a una semana más, pero como tenemos algo de prisa, bueno, al menos tú sí la tienes. He tomado preparativos para disminuir el tiempo necesario para normalizar tu chakra, explicó Kyuubi, ganándose un asentimiento de Naruto. Inmediatamente cortando su vínculo con el zorro, Naruto regresó a Konoha, observando por un tiempo mientras se preguntaba qué sucedería ahora que el ocaje le había prohibido salir de la aldea. Seguramente, necesitaría dirigirse a su comandante y sabía que el hombre no lo tomaría tan bien, probablemente hasta el punto de ir hacia el ocaje y exigirle alguna explicación. De repente, sus agudos sentidos lo alertaron de pasos que llegaban a su ubicación, antes de que se relajara al sentir otras tres presencias similares y solo una persona caminaría con tres perros. Pensé que nos encontraríamos aquí Naruto-kun, ¿puedo unirme a ti? Preguntó Ana, antes de ver al rubio a sentir mientras acariciaba a uno de sus perros. Después de verlo, Ana pudo mirar hacia abajo, a su casa, con estrellas en sus ojos. La vista era algo completamente diferente, sin embargo, cuando estaba a punto de comentar al respecto, inmediatamente sintió que algo lo estaba molestando mucho. No fue hasta que habló, que sintió que su corazón dolía un poco. Sé que fuiste tú quien habló con el ocaje sobre mi estancia en Konoha, Ana-chan, dijo Naruto, antes de escuchar un suspiro de la mujer que apreciaba en su corazón, tal vez fue por este sentimiento, que no gritó, vociferó o incluso exigió algún tipo de explicación. Sin embargo, al ser atrapado, pudo ver que tuvo un efecto en su comportamiento una vez alegre. No estés triste así Ana-chan, recordar tu sonrisa al final del día es lo que me salva de convertirme en un asesino a sangre fría como mi trabajo me exige. El problema, sin embargo, es que sabes muy bien que mi presencia aquí puede atraer a aquellos que buscan al zorro y por eso, destruirían todo, todo, explicó Naruto, ganándose un asentimiento de Ana ya que ahora temía que a su novio no le gustara la idea de pasar más tiempo con ella como inicialmente esperaba que lo hiciera. Sé que quieres que salgamos juntos más que en raras ocasiones o por cartas y esto es algo que ambos queremos. Créeme Ana-chan, no hay nada más importante para mí que estar cerca de ti y ver esa sonrisa tuya. Pero, si algo te sucediera a ti y a aquellos que me importan, no sabría qué hacer, yo, dijo Naruto, antes de sorprenderse por el repentino acto de puro impulso romántico de Ana, quitándose la máscara y dándole un apasionado beso caliente en los labios. Recuperándose del shock inicial, el rubio le devolvió el beso con posiblemente la misma pasión e incluso la abrazó con fuerza. Después de separarse del beso, Naruto y Ana se miraron a los ojos por un instante, sintiéndose contentos con solo mirarse a los ojos, ya que las palabras no podían expresar lo que sentían el uno por el otro. De hecho, Naruto se sentía tan a gusto mirándola a los ojos que, por primera vez desde que dejó la aldea para convertirse en un ninja cazador, se vio sorprendido. Sin embargo, afortunadamente para él, las cuatro presencias que ahora estaban frente a la pareja no eran otras que la madre de su novia, Tsume, y su hermano Kiba, acompañados de sus respectivos perros. Mientras Ana miraba sorprendida a su familia, Tsume se rió de la mirada tímida y algo nerviosa en el rostro de su hija. Veo por la expresión del rostro de Naruto que él ya lo sabe, Ana-chan. Preguntó Tsume, ganándose un asentimiento de Ana y una sonrisa secreta de Naruto al darse cuenta de que tal vez Ana no era la única que convencía a Tsunade de establecer algunos nuevos límites para convertirse en una ninja cazadora. Sí, Tsunade-sama me lo acaba de decir, Tsume. Sin embargo, no sabía que usted estaba detrás de este pequeño plan, sonrió Naruto, al ver la reacción inmediata de ambas damas y Nuzuka mientras se cubrían la boca en estado de shock por haber sido atrapadas. Kiba, obviamente, estaba perdido en la conversación, si la expresión de su rostro era una indicación, pero el hecho era que le debía algunas disculpas al rubio por atacar a Naruto como lo hizo. Un Naruto, uh, quería disculparme por mi comportamiento imprudente esa noche. Supongo que al verlos a ustedes dos juntos, mi sangre hirvió y vi rojo, lo siento, dijo Kiba, mientras intentaba encontrarse con la mirada extrañamente firme del rubio sobre él. En este momento, Kiba no sabía que Naruto era más aterrador, él con o sin la máscara. Sin embargo, de repente, se vio una ligera mueca en los labios de Naruto y el Inuzuka se relajó un poco. No necesitas disculparte conmigo Kiba. Ana me dijo que eres un poco sobreprotector con ella de vez en cuando. Al final, nadie resultó gravemente herido, dijo Naruto, pero el bufido de Kiba divirtió al rubio ya que sabía los efectos secundarios de golpear a Kiba donde lo hizo. Sí, habla por ti mismo, después de despertarme, tuve el peor dolor de cabeza de mi vida. ¿Qué fue lo que me hiciste de nuevo? Okaasan me lo explicó, pero no entendí nada, dijo Kiba, ganándose un bufido en respuesta de su madre, antes de que Naruto respondiera. Básicamente, te golpeé en un lugar específico de tu cuerpo que envía información neuronal a tu cerebro, después de haber sido sometido a al menos una cantidad considerable de presión. Esa información cerró tu cuerpo al mundo y te desmayaste instantáneamente. Además, el dolor de cabeza se debió al flujo repentino de información, abrumando tu cerebro, explicó Naruto, ganándose un asentimiento respetuoso de Kiba, pero aún así esta forma de habilidad era ajena a él. Naruto entonces recordó algo que olvidó preguntarle a Kiba y se ocupó de ello de inmediato. Kiba, ¿puedo preguntarte una cosa? Debido a algunas restricciones de movimiento que me han impuesto, mi licencia como ninja cazador está actualmente suspendida, por eso no puedo abandonar la aldea hasta que me disponga a realizar los exámenes de Chunin en 15 días. Sin embargo, mi presencia aquí debe permanecer en secreto. Tu madre me dijo que el clan Inuzuka tiene la lealtad como segunda naturaleza, así que te pido que te abstengas de revelar mi identidad o incluso de mencionar que estoy en la aldea, preguntó Naruto, antes de ver la mirada interrogativa que su amigo estaba mostrando en ese momento. ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Qué es tan importante que ni siquiera puedo decir que estás en la aldea? ¿Tú también tienes amigos, lo sabes? Todos han estado irrumpiendo en la oficina de locaje, exigiendo saber sobre ti ahora que estás aquí, ¿no quieres que nadie lo sepa, por qué querrías esto? Preguntó Kiba, ignorando la voz reprensiva de su hermana y su madre después de su arrebato. Sin embargo, Naruto no se inmutó en absoluto por esta revelación, ya que el dolor de esconderse de ellos no era nada comparado con la idea de perderlos debido a que Akatsuki sabía sobre su posición. Kiba, todo lo que puedo decir es que me he ganado algunos enemigos muy poderosos durante mis viajes y si vienen a por mí, ninguna fuerza en Konoha sería capaz de mantenerlos alejados sin que toda la aldea sea destruida o gravemente dañada, explicó Naruto, pero como era de esperar, Kiba se mostró escéptico al respecto. Sin embargo, ¿cómo podía culparlo? No sabía ni la mitad, por eso la historia parecería un poco exagerada. Sin embargo, Ana y Tsume decidieron no cuestionar a Naruto sobre no revelar la parte del que hubide la conversación y quiénes eran los enemigos que venderían a por él. En el momento en que alguien más sepa que estoy aquí, la noticia seguramente se difundirá y no puedo permitir eso, concluyó Naruto. Sinceramente, Naruto no podía maldecir más por esta situación poco ortodoxa, por no hablar de que iba en contra de su política de no confiar en nadie tan fácilmente. Sin embargo, Kiba podía abrir muy bien su bocaza con alguien como Sakura y, entonces, todos los intentos de Naruto de continuar su carrera de ninja cazador se irían por el inodoro y eso no era algo que planeaba permitir que sucediera en un futuro próximo. Todavía no sé por qué no quieres que nadie sepa sobre esto, pero ya que pusiste la lealtad del clan Inuzuka sobre la mesa, supongo que no tengo más opción que obedecer, mantendré la boca cerrada sobre todo el asunto, dijo Kiba, ganándose un asentimiento de Naruto antes de tomar la máscara de cazador Nin y colocársela en la cara una vez más. Después, el grupo tuvo una conversación ligera sobre Naruto yendo a los exámenes Chunin en Iwa, antes de que cada uno de ellos tomara un camino diferente. Naruto fue a la oficina de bienes raíces de Konoha porque necesitaba registrar la propiedad de los otros dos apartamentos y también colocar un anuncio en el periódico diciendo que estaba poniendo estos dos en alquiler, siendo su intención desde el principio. Naruto nunca se consideró muy versado en temas financieros, pero durante sus viajes, a menudo tenía conversaciones con viajeros de negocios de todo el mundo, quienes lo aconsejaban sobre lo que necesitaba hacer para aumentar sus ingresos a fin de mes. Algunos decían que podía ponerse en contacto con el banco para obtener algunos fondos de inversión, pero a Naruto no le gustaba la idea de mirar el mercado de valores todos los días, por lo que optó por invertir en bienes raíces comprando apartamentos y poniéndolos en alquiler. Al hacer esto, no solo recibía el dinero de los asesinatos, sino que también recibiría más ingresos por cada alquiler que recibiera. El objetivo del rubio era comprar una casa de buen tamaño en el futuro para cuando se estableciera en la vida. Ana era la persona que siempre le venía a la mente cuando pensaba en su futuro, pero era demasiado pronto para que siquiera considerara casarse con ella. No es que no le apasionara la chica, que lo era. Pero el hecho era que necesitaba un ingreso estable para poder abastecer tanto a ella como a su eventual familia en el futuro y, aunque el trabajo de ninja cazador valía la pena, Naruto no podría hacer esto para siempre si planeaba establecerse. Por ahora, sin embargo, el futuro debe permanecer así en su mente y centrarse solo en el presente. Tan pronto como entró en su apartamento, comenzó a escanear el nuevo libro de bingo que su comandante le proporcionó y Naruto se sorprendió al ver que Kira hizo algunos ajustes al libro agregando subdivisiones, Konoha y otras aldeas. El hecho de que no pudiera trabajar como ninja cazador para Konoha, no significa que no pudiera cazar abiertamente a los de otras aldeas y recolectar las recompensas respectivas, porque al hacer esto, no solo logra liberar al mundo de criminales en el futuro, sino que también logra evitar que los ninjas desaparecidos de diferentes países formen grupos, como Akatsuki. Entonces, preparó ramen instantáneo y se sentó en la mesa de la cocina mientras inspeccionaba su próxima tarea. En la oficina del Okage, revisando los últimos informes de la misión del día, Tsunade suspiró aliviada al terminarlos finalmente. Ya era tarde en la noche y ella debería estar durmiendo en su casa o incluso tomando un poco de sake, pero no, Shizune solo tenía que traer estos malditos informes segundos antes de que Tsunade saliera de la oficina. La Okage incluso intentó razonar con su asistente, pero al final, Shizune, una vez más, tuvo la ventaja y la convenció de quedarse y leer los últimos informes. El edificio administrativo estaba prácticamente vacío, salvo por la secretaria de la Okage y un par de agentes ambu que se suponía que debían proteger a la Okage en todo momento. Debido a esto, Tsunade podía escuchar incluso un alfiler cayendo al suelo del pasillo. De repente, sin embargo, mientras se levantaba de su silla, escuchó lo que parecían ser pasos rápidos y fuertes que se dirigían directamente a su oficina. Quienquiera que fuera, Tsunade estaba segura de que él o ella estaba enojado por razones que realmente no quería tratar en este momento. Cuando la puerta se abrió, Tsunade tuvo que reprimir un suspiro de consternación al ver al mismo hombre que esperaba no encontrar hoy. Uzuki Gaes y a menudo era frío, tal como su posición lo exigía, cazador nin despiadado y de sangre fría, el hombre se ganó el título de comandante de la unidad por su excelente trabajo. De alguna manera, a Tsunade le sorprendió que el hombre estuviera francamente furioso, pero tenía el presentimiento de que sabía la razón de esta repentina intrusión. A Gaes y San, no te esperaba tan tarde. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, hazlo rápido, estaba a punto de irme. Dijo Tsunade, tratando de sonar distante ante la situación, sin embargo, eso solo ayudó a enfurecer aún más al hombre y no hizo ningún intento por ocultar su incomodidad. Tsunade-sama, exijo saber por qué ha cruzado mi autoridad con respecto a uno de mis ninjas cazadores. Si es mi mejor en el campo, gritó Gaes y mientras cruzaba los brazos. Recibí un memorándum de su oficina diciendo que su estatus como ninja cazador está en pausa hasta que ascienda de rango. Eso es totalmente ridículo, Okage-sama. Incluso si no lo fuera, como comandante de la unidad de ninjas cazadores, debo estar presente en todas las decisiones que se refieren a uno de mis shinobi. Gaes y San, la razón por la que le puse esta condición es porque temo por su locura en el futuro. He estado escuchando informes de su invocador de sapos que dicen que su actitud ha estado cambiando desde que inició el trabajo. El hecho es que, sí, el rango de un shinobi es irrelevante para la posición de ninja cazador, pero si continúa así, hay una gran posibilidad de que se transforme en un asesino a sangre fría y, dado que es un shinobi de la hoja, cae bajo mi responsabilidad. Y como tal, no le permitiré continuar a menos que sus emociones estén debidamente controladas y, en ese caso, cuando avance de rango, analizaré su estado mental para ver si es apartamento para continuar con su trabajo como ninja cazador. Porque si no, entonces será posicionado como un chunin o jounin regular y será colocado en misiones regulares para la aldea, me explico. Gaes y San, ordenó chunade con autoridad, mientras veía al hombre fruncir el ceño ante esto. Situación. Antes de que comenzara como ninja cazador, nuestra unidad estimaba que aproximadamente el 5% de la fuerza de Konoha se convertía en ninjas desaparecidos, ya sea por crímenes cometidos contra la aldea o por huir de nosotros. Sin embargo, después, este número se redujo drásticamente, simplemente por su reputación. Pero como usted es quien toma las decisiones aquí, será su responsabilidad la gente que huya debido a que se le revocó la licencia. Que tenga una agradable velada, Tsunade-sama. Dijo Gaes y, antes de darse la vuelta y salir de la oficina, pero no dejó de murmurar durante todo el camino. Esta aldea se ha vuelto demasiado indulgente con los criminales y este evento solo lo demostró. Mientras veía al hombre irse, Tsunade no pudo evitar preguntarse sobre su decisión, principalmente en lo que respecta a ofrecer segundas oportunidades. Por supuesto, su decisión con respecto a Naruto era válida desde su punto de vista, pero ¿qué pasa con Uchiha Sasuke? El hombre escapó de la aldea por razones egoístas y, además, se unió al peor villano de Konoha, Orochimaru. Incluso el hecho de que traicionó a Orochimaru y logró matarlo al final, dice poco sobre sus ofensas contra Konoha. Tsunade todavía debía hablar con Sakura sobre Sasuke escapando de las garras de Orochimaru, pero tenía dudas sobre etiquetarlo como un ninja renegado. Tendría que pensarlo en casa. No importaba cuánto se preocupara por Sakura, sus decisiones tendrían que tener en cuenta a toda la aldea. Al día siguiente, Haruno Sakura se levantó esta mañana sonriendo por alguna razón. Se vistió y fue a cubrir su turno en el hospital cuando el okage la llamó a su oficina. Cuando entró y Tsunade comenzó a hablar, Sakura comenzó a sonreír al escuchar que Sasuke logró matar a Orochimaru y que, sin duda, regresaría a Konoha, o eso creía. No, Sakura, él no regresará a la aldea. Según Hiraiya, él solo reunió a un grupo de shinobis para que se unieran a él en su misión contra Itachi, dijo Tsunade, mientras observaba la repentina mirada triste que mostraba Sakura. Ya veo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Naruto salió con Hiraiya-sama, pero podríamos organizar una misión para ir tras él, pidió Sakura, antes de ver a Sushisou fruncir aún más el ceño y eso hizo que Sakura se preguntara qué había pasado. Tsunade, por su parte, se preguntaba sobre la esperanza interminable de Sakura de recuperarlo, a pesar de saber bien lo que hizo contra Konoha. Tenía dudas sobre revocar su decisión de etiquetar a Sasuke como ninja renegado, pero después de que Sakura, una de sus hounin, solicitara tan egoístamente a Konoha que perdonara a un criminal, su decisión fue definitiva. No Sakura, no le asignaré a ninguno de mis shinobi una misión para recuperarlo. Sin embargo, siento que es hora de revisar su posición como uno de nuestros shinobi Sakura, dijo Tsunade, sorprendiendo a Sakura hasta el fondo. La chica era inteligente, logró aprender todo lo que Tsunade le enseñó sobre ninjutsu médico y ahora era una hounin de la hoja a una edad tan joven. Revisar el estado de Sasuke significaba solo una cosa, ya que estaba muy versada en la política de Konoha y sabía lo que Tsunade pretendía hacer. Tsunade-sama, no puede hacerle esto. Todos los ninjas cazadores lo perseguirán por un crimen que no cometió. Por favor, usted aceptó que el sello maldito lo estaba influenciando en ese momento, respondió Sakura, antes de ver a Tsunade cerrar los ojos en contemplación. Dije que el sello maldito podría haber influenciado su forma de pensar en ese momento, pero el hecho es que Sasuke traicionó nuestra confianza en el momento en que consideró unirse al peor villano de Konoha a cambio de poder. Sin mencionar cuántos shinobi perdimos solo para reunir información sobre él y Orochimaru. Es hora de dejar este asunto en manos de la división de ninjas cazadores, dijo Tsunade, antes de ver la mirada abatida en el rostro de su estudiante. Sakura, respóndeme algo, ¿por qué estás tan ansiosa por protegerlo a pesar de que tú misma dijiste que nunca intercambió la misma cortesía ni contigo ni con Naruto? Preguntó Tsunade, antes de ver a Sakura mirarla con genuina sorpresa escrita en su rostro. Él era parte del equipo 7 y Naruto estaría de acuerdo conmigo en que Konoha es su lugar. Y aunque Sasuke nunca nos devolvió ningún tipo de afecto, era un miembro del equipo, sin mencionar que yo, tengo sentimientos por él, dijo Sakura con lágrimas cayendo de su rostro, pero Tsunade tuvo la decencia de verse avergonzada por su decisión de hace 3 años. Déjame decirte algo Sakura, este amor de la infancia tuyo es un mito. El hombre solo cree en su venganza contra su hermano y no movería un dedo para ayudarte. Además, estás equivocada al asumir que Naruto está de acuerdo contigo, porque por lo que Hiraiya me dijo, finalmente vio la razón, dijo Tsunade, ganándose una mirada de asombro de Sakura al escuchar que Naruto ya no está preocupado por traer de vuelta a Sasuke Naruto está viajando con Hiraiya para volverse aún más fuerte, para que tenga una oportunidad vinculante contra los que lo persiguen. Le dijo a Hiraiya que Sasuke podría haber regresado a casa después de Orochimaru si ese era su deseo hacerlo. Ya vio la razón de esta manera y, a partir de ahora, estoy etiquetando a Sasuke Uchiha como un ninja renegado de rango A todavía tiene la posibilidad de rendirse y recibir una pena leve, pero si intenta contraatacar, será sentenciado a muerte como cualquier ninja renegado, concluyó Tsunade, ganándose un asentimiento de comprensión de Sakura antes de que Naruto se fuera. Ella se dio la vuelta y abandonó el local, dejando así a Tsunade sola en su oficina. Tsunade en realidad no mintió acerca de los sentimientos de Naruto hacia Uchiha. Dijo que ya no pensaba que él fuera diferente a un ninja renegado al que perseguía con tanta pasión. Sin embargo, la rubia Okage en realidad se sentía mal por Sakura. Primero se preguntó si Sasuke no era más que un flechazo infantil y que con el tiempo se desvanecería. En cambio, este sentimiento creció hasta alcanzar proporciones peligrosas y Tsunade temía que Sakura pudiera hacer algo estúpido por culpa de Uchiha. Sin embargo, seguramente esperaba que no fuera así, ya que Sakura es una hounin y una ninja médica respetada en el campo. Sería desastroso si la fe de la Okage en sus habilidades fuera errónea y resultara que su mente no estaba lo suficientemente evolucionada como para asumir las responsabilidades de una hounin. Con Sakura, después de cerrar la puerta, imágenes de Naruto aparecieron en su mente mientras decía que no dejaría de intentar traer de vuelta a Sasuke. Ella se preguntaba por el rubio ahora más que nunca, ya que no habían hablado entre sí durante casi dos años. Sin duda, algo le pasó en este viaje para que de repente cambiara sus sentimientos por Sasuke y lo abandonara así como así. Sin embargo, ella no sabía lo que realmente le pasó a Naruto. Una semana después. Pasó una semana y sucedieron varias cosas. Sakura, después de saber que Sasuke había sido etiquetado como ninja renegado, entró en depresión y se quedó en su habitación durante al menos cuatro días, hasta que Hino llegó y la rescató. En realidad, Hino le dio a Sakura un ultimátum por órdenes de Okage. Si Sakura no se recomponía, sería castigada severamente, incluso con la degradación. Además, la dama de Yamanaka logró convencer a Sakura, al final, diciéndole que Sasuke estaba demasiado empeñado en vengarse como para considerar siquiera regresar a Konoha. Por supuesto, no fueron las palabras las que la convencieron, ya que Tsunade dijo lo mismo, sino más bien el hecho de que una de las fans del club de Sasuke Uchiha, Yamanaka Hino, lo dijera. Desde la academia, Sakura e Hino discutían entre sí solo para ver quién sería elegido por el misterioso Uchiha Sasuke y que Sakura escuchara a Hino hablar sobre olvidarse de la rivalidad. Despertaba a Sakura de su trance autoinducido. Sakura todavía lamentaba la decisión de Tsunade y Naruto de dejar ir a Sasuke, sin embargo, como Hounin, simplemente no podía permitirse el lujo de dejar que tal carga tomara el control de sus acciones y Tsunade estuvo de acuerdo con cada palabra. Al final, sin embargo, el Okage convenció al comandante Untenin para que hiciera un pedido especial en la página de su libro de bingo para asegurarse de recibir la oportunidad de regresar voluntariamente. Eso logró aliviar un poco el corazón de Sakura, pero poco sabía ella que el que probablemente iría tras Sasuke no era otro que su antiguo compañero de equipo Naruto. Hablando de Naruto, después de cerrar el alquiler de sus dos apartamentos, pasó toda la semana en la casa de Ana, mientras conocía a su familia y también pasaba un tiempo tanto con Kiba como con Tsume. El heredero Inuzuka cumplió con su parte del trato y mantuvo la boca cerrada sobre el regreso de Naruto a la aldea, pero debido a su comportamiento impulsivo, no estaba haciendo un muy buen trabajo y uno de sus compañeros de equipo Shino estaba empezando a sospechar. Kurenai logró ayudar aliviando la situación, pero el heredero Aburame era considerado un genio y dicha información no tardaría en llegar a sus oídos. Después de hablar con el rubio al respecto, Naruto asintió con la cabeza, sabiendo que los errores de Shino lo alertarían de la presencia de Naruto, por lo que sería inevitable al final. El ninja cazador solo esperaba que la lógica de Shino le impidiera decirle la verdad a todos. Hace dos días, la reunión se produjo simplemente porque Naruto decidió avisarle a Shino. Le dijo a Kiba que llamara a Shino para una pequeña charla, a lo que el heredero Aburame accedió y apareció en el complejo Inuzuka hace dos días. Retrospectiva sobre Naruto estaba sentado al lado de un árbol ubicado dentro del complejo Inuzuka en un profundo estado de meditación. Su flujo de chakra ya se había normalizado, por lo que ahora se estaba acostumbrando al flujo, para cuando necesitara usarlo una vez más. Entonces abrió los ojos cuando sus sentidos captaron movimiento frente a él y vio a Kiba y lo que parecía ser un miembro de las fuerzas Ambu. Hola Uzumaki Naruto, ha pasado un tiempo, saludó Shino, antes de ver a Naruto con su máscara puesta levantándose antes de ofrecerle un apretón de manos al heredero Aburame. Es bueno verte Shino, veo que te convertiste en parte de las fuerzas Ambu, bien por ti, dijo Naruto, ganándose un asentimiento de Shino, quien estaba analizando cada información sobre Naruto tanto de sus insectos como de lo que sus ojos le decían. El hombre simplemente se sorprendió al ver los resultados. Según sus insectos, la capacidad de chakra de Naruto casi se duplicó desde la última vez y muy bien pudo encontrar rastros de chakra futón y katón fluyendo a través de sus espirales de chakra. A mí también me he estado preguntando por qué evitas a tus amigos. ¿No tienes fe en nosotros? Preguntó Shino, con la apatía habitual, pero era de Shino de quien estaban hablando. Naruto, sin embargo, no sonaba avergonzado ni arrepentido. Hay algunos aspectos de mi vida que deberían permanecer confidenciales, Shino. Sé muy bien que el insecto que pusiste en mí te dijo toda la información sobre mi cuerpo, así que sabes que cualquier fuga de información daría como resultado que Konoha o aquellos que me importan, estuvieran en el lado receptor de las manos de mi enemigo. No es que no confíe en ustedes, es solo que no quería correr ningún riesgo solo para que al final nos mordiera. La lógica prevalece de esta manera, Shino. Para mantener la información alejada de tu enemigo, primero debes mantenerla alejada de tus amigos, explicó Naruto, ganándose un asentimiento de Shino mientras coincidía con la evaluación del rubio de la situación. De hecho, la lógica prevalece sobre cualquier tipo de sentimiento emocional y tener fe en los demás puede resultar en que el secreto se filtre. Sin embargo, me sorprende tu cambio de actitud, Naruto, dijo Shino, a lo que Naruto dejó escapar un bufido. Digamos que en mi situación, no tenía muchas opciones. La gente moriría por lo que represento y yo no podría manejar la responsabilidad. Era mejor para mí hacer lo que hice, que esperar a que vinieran aquí y destruyeran todo a su paso. Sarutobi Asuma fue el primero y, por lo que hice, con suerte, será el último, razonó Naruto, ganándose un asentimiento de Shino. Kiba, sin embargo, estaba completamente perdido durante una parte de la conversación y dejó a los dos Shinobi enmascarados solos para hablar. Tu secreto está a salvo conmigo, Naruto, no te preocupes por eso. Sin embargo, en caso de que necesites ayuda, no dudes en llamarme. Eres uno de nosotros, aunque tu egoísmo te hubiera matado, si no te hubieras cuidado. Ahora, debo despedirme, concluyó Shino, ganándose un asentimiento y una despedida de Naruto. Flashback desactivado desde la charla, Naruto pasó su tiempo entrenando para ajustar su chakra a niveles normales. Practicaría algo de ninjutsu de ambos elementos, algunos ejercicios de agilidad con sus pesas, para poder mantener su masa corporal a niveles aceptables. Solo estudió la manipulación de la tierra, ya que para que Naruto ajustara un nuevo elemento a su departamento de ninjutsu, necesitaría estar bien conversado en la teoría antes incluso de intentar usar técnicas de Doton. Hoy, Naruto fue directo al jardín ubicado en la cima de la torre Okage, donde se suponía que se encontraría con Hiraiya. Aún les quedaban tres semanas para asistir a los exámenes Chunineniwa y Hiraiya primero quería llevar al chico al monte Myoboku para enseñarle una última técnica para incorporar a su arsenal. Dio la casualidad de que Hiraiya se dio cuenta de que Naruto estaba leyendo sobre manipulación Doton y el pervertido estaba ansioso por enseñarle algunas técnicas, mientras viajaba. Al llegar, alejó de su presencia al pervertido, antes de ver a Hiraiya dirigirse al rubio. Pensé que ya habrías perdido la máscara, ¿te importaría darme una razón? Preguntó Hiraiya, ganándose un bufido de Naruto, ya que pensó que el hombre se estaba volviéndose nila al hacer tal pregunta. Sí, es una buena idea. No solo Konoha me vería, sino también a Katsuki, lo que los atraería aquí para atacarnos. Hay una razón por la que la gente oculta su identidad, Hiraiya. No uso la máscara por razones de moda. Habló Naruto, ganándose una sonrisa del pervertido. No se me ocurriría la palabra paranoia para describirte, dijo Hiraiya, antes de girarse para mirar a la aldea una vez más. Prefiero el término cauteloso, si me lo permites. Ahora, dime, ¿para qué me llamaste aquí? Tenemos previsto partir para los exámenes Chunineniwa en dos semanas, preguntó Naruto, ganándose un asentimiento de Hiraiya. Hubo un cambio de planes y nos vamos mañana hacia un lugar especial donde quiero enseñarte algo. Así que dile a tu novia y a su familia que partirás mañana, ordenó Hiraiya al ver a Naruto cruzarse de brazos. ¿Cómo sabes que estaría de acuerdo en que me enseñaras lo que sea? No es como si los exámenes de Chunineniwa fueran tan difíciles de aprobar si el de Konoha fuese una indicación, preguntó Naruto, antes de ver a Hiraiya sonreírle al rubio. Hace tres años, Naruto babearía ante la perspectiva de ser entrenado, pero ahora mostraba reticencia. Es una sorpresa niño. Todo lo que puedo decir es que solo dos personas recibieron este tipo de entrenamiento y puedo garantizarte que valdrá la pena. Además, esta habilidad que pretendo transmitirte no será necesaria para los exámenes de Chunineniwa, ya que tus habilidades son más que suficientes. Ahora, servirá para contrarrestar a los miembros más poderosos de Akatsuki en el futuro. Itachi y Kisame son realmente poderosos, pero según mis fuentes, responden al líder del grupo, por lo que es seguro decir que las habilidades por sí solas no te llevarán muy lejos. Necesitarás estas habilidades para tener esperanza contra los miembros más fuertes, explicó Hiraiya, mientras se giraba para encarar al ninja cazador. Parece que ya sabes lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, tal vez estas habilidades de las que hablas puedan ser beneficiosas a largo plazo. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Naruto, ganándose una sonrisa de Hiraiya. Mañana al mediodía, nos vemos aquí, dijo Hiraiya, ganándose un asentimiento de Naruto antes de desaparecer dentro de un pequeño tornado. Al día siguiente con Sasuke. Después de recoger algunos suministros y medicamentos, Sasuke y su equipo viajaron al norte a un pueblo bastante concurrido donde se quedaron durante la semana mientras el equipo investigaba el paradero de Itachi. Sin embargo, ni Karin ni Suigetsu encontraron mucha información. Solo escucharon información básica que era bastante de conocimiento común en ese momento. Sin embargo, Hugo tenía la capacidad de comunicarse con los animales, de ahí que descubriera un par de escondites utilizados por la organización de la nube roja llamada Akatsuki. Sin embargo, no pudo señalar su ubicación exacta ya que, al igual que Orochimaru, el grupo nunca se conformó con permanecer en un solo lugar, por lo que, si bien Hugo tuvo un avance con respecto a los escondites, no le proporcionó mucho con lo que trabajara Sasuke. Sasuke, sería prudente, tal vez, cambiar nuestro enfoque de esta manera, dijo Hugo, ganándose la atención de Sasuke antes de continuar. Por lo que me dijeron los animales, los objetivos de Akatsuki son un tipo especial de shinobis con demonios atrapados dentro de ellos. Creo que el término apropiado para llamarlos es Hinchuriki, una prisión para las bestias con cola utilizadas por cada aldea oculta para obtener una ventaja en medio de las grandes guerras shinobi. Para que sepamos dónde estaría Itachi a continuación, deberíamos centrarnos, tal vez, en el que tu hermano está buscando, explicó Hugo antes de ver a Sasuke caer en una pose de pensamiento apoyando su barbilla en su mano izquierda. De repente, imágenes de un compañero de equipo molesto y el Kyuubi dentro de él pasaron por su mente. De hecho, Itachi estaría detrás de Naruto para capturar al Kyuubi dentro de él, por lo que si iban tras Naruto, habría una gran posibilidad de que Itachi también estuviera presente. El único problema con este plan serían los patéticos intentos del rubio de traer a Sasuke de regreso a Konoha al verlo y eso era algo que el Uchiha no quería manejar en este momento. Jugo, hay un Hinchuriki de Konoha que creo que es el que mi hermano está buscando. ¿Puedes reunir información sobre su próximo paralero? Su nombre es Uzumaki Naruto, preguntó Sasuke, ganándose un asentimiento de Jugo. Los animales pueden sentir dónde están este tipo especial de individuos y me dijeron que alguien reside en el país del fuego, debe ser él. Hasta donde sé, Konoha solo tiene un Hinchuriki. Veré con los animales sobre su ubicación actual y ruta actual, para que podamos ver hacia dónde se dirige, dijo Jugo, antes de que un par de pájaros aterrizaran en el hombro del grandullón antes de que iniciara la comunicación. En minutos, los pájaros se fueron volando con la investigación en la mano mientras el equipo Evi permaneció dentro de la habitación esperando que regresara la información. Con Naruto. Tan pronto como Naruto se despidió de Ana y su familia, se encontró con el pervertido en la cima de la torre del ocaje. Luego, abandonaron las puertas hacia Iwa, donde se llevarían a cabo los exámenes Chunin. Además, dado que Naruto abandonó la aldea, la máscara de ninja cazador no serviría para el propósito que era ocultar su reputación como el zorro cazador por ahora. Sin embargo, un par de millas después, Hiraiya detuvo a Naruto por un momento. ¿Qué pasa Erosanin? Preguntó Naruto, ganándose un resoplido del pervertido al recordar el nombre. ¿Recuerdas cuando dije que nos detendríamos en un lugar primero? Bueno, hay una ruta especial para llegar allí, dijo Hiraiya mientras se mordía el pulgar y hacía algunos sellos con la mano, antes de golpear su mano para la técnica de invocación. Después de que el humo se disipó, Naruto esperaba que apareciera Gamabunta o su amigo Gamakichi, pero en lugar de eso apareció un pequeño sapo verde con una capa oscura que rodeaba su cuerpo. Hola Uzumaki Naruto, veo que también es tu hora, saludó el sapo verde, pero Naruto se quedó mirando al pequeño sapo como preguntándose quién diablos era este pequeño sapo, hasta que Hiraiya intervino. Fugasaku-sama, lo llamé aquí para que pueda llevarnos al monte Myoboku, dijo Hiraiya, ganándose un asentimiento del sapo llamado Fugasaku, antes de iniciar una larga serie de sellos manuales, antes de golpear sus dos manos en el suelo. Al instante, los tres desaparecieron de la vista, pero ninguno se dio cuenta de que un par de pájaros los observaban desde la distancia, antes de volar para encontrarse con su contacto. Con Sasuke. En poco tiempo, los pájaros llegaron al lugar donde estaba el equipo EDI y aterrizaron en el hombro de Hugo, antes de contarle sobre una persona que coincidía con la descripción de un Hinchuriki. Sasuke, según ellos, ese tal Naruto acaba de salir de Konoha rumbo al noreste. Los posibles destinos son Iwagakure, Kusagakure y Takigakure, informó Hugo, a lo que Sasuke asintió y se giró para pensarlo por un momento. Oye, creo que los próximos exámenes Chunin se llevarán a cabo en Iwa, por lo que podría ir allí a participar, dijo Suigetsu con sus manos en su barbilla mientras pensaba profundamente. Baka, este Naruto era compañero de equipo de Sasuke-kun, no hay forma de que todavía sea un geni. Tal vez, esté acompañando a un equipo como su Hounin-sensei, gritó Karin, ganándose un bufido en respuesta de Suigetsu, antes de quedarse callado. Un, apuesto a que el Dobe es el único de mi edad que sigue siendo un geni. Iremos a Iwa en dos días, empaca tus cosas y no olvides borrar tus huellas, ordenó Sasuke, claramente subestimando a Naruto. Sin embargo, lo que no sabe es que ese será su mayor error.